Música Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Andrea de Regalos Dulces Crab Bien, hoy os traigo un tutorial de una invitación para boda, bautizo o comunión El motivo de este tuto es porque tengo una amiga, la cual se casa su hermano Y me ha encargado a mi el libro de firmas, el álbum de fotos Y me preguntó si me animaba a hacerle también las invitaciones Pues le dije que sí, así que este, bueno, os quiero enseñar este, algunos modelos que hice Para que ella, para que la novia viera cual le gustaba más Y haremos una aquí con vosotros, vale Bien, pues esta sería una, vale Yo esto, son nombres ficticios, fecha ficticia, por eso tiene el 2017 Y bueno, he embosado cartulina en plateado, como podéis ver, con una carpeta de rosas Aquí le he puesto un lazo ancho en blanco, con un lacito doble, aquí también en blanco Y aquí arriba una tramita de perlitas, vale Esta sería un modelo Por dentro también he hecho así a modo de modelo También en el ordenador para pegar dentro, vale Donde pone fulanito y fulanito, los invitamos Y donde va a ser la ceremonia y tal Bien, pues este sería un modelo, vale Este sería otro, muy similar Solo que en cartulina dorada Aquí arriba la cartulina está troquelada con la troqueladora de Marta Stewart La de puntilla, vale No sé si la apreciáis Arriba del lazo he pegado una tirita muy finita de la misma cartulina Esta también va embosada con rosas Y bueno, y a esta le he puesto el lazo en color champán Vale Y la que haremos en el tuto de hoy Va a ser esta Muy mío, salido de lo normal, como ya sabéis que soy yo La base es en cartulina negra Y bueno Papel de DCWV En color nácar Con flor de lisa en blanco Embosado, tiene textura este papel Aquí no he puesto nombres ni nada Porque bueno, como es este A modo de ejemplo vuestro Para vosotras Pues lo que he hecho He embosado Un sello donde pone nos casamos Y una fecha ficticia también Con polvos de embos en plata Vale Y aquí arriba he puesto una trama De perlitas en forma de florecillas Y un lazo pequeñito aquí Bueno, va un lazo en plata Y arriba el trocito de papel Que me ha sobrado de troquelar aquí arriba Vale De las tres A la novia La que más le ha gustado Es en blanco y negro No va a ser esta exactamente Llevará como estas otras Pues el nombre de los novios La fecha correcta y tal Pero lo voy a hacer todo embosado en plata Vale Bueno, embosado no Lo voy a hacer en foil En plata Me es más fácil a la hora de hacer tarjetas en serie Vale A vosotros para el tuto de hoy Pues he embosado en plata Para que os hagáis una idea De cómo podría quedar Pues bien Si os interesa el tuto De las invitaciones para boda Puede ser también para un bautizo O para una comunión O bodas de oro O bodas de plata La que vamos a hacer va a ser la negra Quedaros que empezamos Venga, hasta ahora Bien Vamos a hacer la tarjeta O la invitación de boda Vale Vamos a hacer la negra Como os había comentado Vale Pues bien Las medidas serían Once Un cuarto De largo Vale Que es lo mismo Que Veintiocho y medio Vale Cortamos Ahí Por Cinco 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 octavos Cinco Cinco octavos Que vendrían siendo Catorce con tres Más o menos Nos llega a catorce y medio Vale Bien Y ahora Plegamos a la mitad Once Un cuarto Sería la mitad A cinco Cinco octavos Queda una tarjeta Cuadrada Vale Yo la hago cuadrada Porque Me gusta más Vosotros la podéis hacer Rectangular ¿Vale? Bien Me está empezando a despelujar la cizalla Vale Pues esta sería La base De nuestra tarjeta Ahora Necesitamos Otro panel Que lo vamos a hacer También En cartulina Negra ¿Vale? Voy a utilizar este trozo de cartulina Que me alcanza Entonces Dijimos Así cerrada La tarjeta nos queda De cinco Cinco octavos Por cinco Cinco octavos Porque es cuadrada ¿Vale? Pues nosotros vamos a recortar Un panel Que tenga Un poquito menos ¿Vale? Cinco cinco octavos Pues vamos a quitarle Dos octavos De pulgada ¿Vale? Entonces Cortaríamos A Cinco Tres octavos Por cinco Tres octavos Cinco Tres octavos Por Cinco Tres octavos Que vienen siendo Un poquito más De trece y medio Trece con ocho O así Nos llega A catorce ¿Vale? Entonces Sobre este Panel Es Donde vamos A trabajar ¿Vale? Bien Dejamos La base Por ahí Y Un momentín Ahora vengo Perdón Es que me habían Tocado Timbre Bien Vamos a trabajar Sobre el panel Como venía diciendo ¿Vale? Y aquí Yo había puesto Cartulina dorada Embosada En frío ¿Vale? Esta cartulina Mide de ancho Dos pulgadas Y media Y esta otra Una y media Para poder Troquelar Y que quede En un poquito Más de una pulgada ¿Vale? Pues vamos A cortar Estos papeles ¿Vale? Para ello Voy a utilizar Este papel Que tengo aquí Que es este Con foil Y luego Embosado Con una flor De lis Viene Con textura ¿Vale? Que es este De una colección Que tengo Con tema De boda Esperar Que se las traigo Para mostrar Bien Es esta colección De CWV ¿Vale? French Whites Blanco Franceses Que bueno Que trae papeles Con motivos Este Así como De boda Bueno Como no De boda ¿Vale? Me supongo Que ya muchas Las conoceréis Pero bueno Se las enseño Están un poco pesadas Pero he hecho Un poquito con ella Son papeles de una cara ¿Vale? Así que Me voy a enseñar así Que trae Dos motivos de cada No sé si se aprecia bien Los motivos que tiene Esta es la funcilla Me encanta La lucha en turma Viene fenomenal Y con nosotros Es así en blanco Y en carajo Es en color raca No ha papeado Y esta otra así Esta así con flores Esta otra con abecos Luego trae tarjetas Que tiene que haber utilizado Una hoja de estas Luego esta que me encanta Que tiene color todo Es una piel de lenguaje Con unas permas Y esta la lucha en turma también Me encanta Esa también Ya he utilizado una hoja Luego estas otras así Luego trae un rosa Muy negadito Con unos rositos Esta otra Estas así de rosas Que van a un álbum Mucho que me gusta No sé Este Una contarrotada O bueno Es mucho la también Luego esta otra Y bayas En blanco en acra Esta otra es una Es una mezcla de beige Y rosa No sé si lo pueden apreciar bien Luego esta otra También hay que haber Que son perlas Esta también se ha utilizado Una página Bueno la de flor de 10 Que la que vamos a utilizar Para hacer la aplicación Luego esta vamos a utilizar Una malla Letri Estas así Son como bonitas Que también se ha utilizado Una Más tarjetas Que también se ha utilizado Y vale más Bien Pues Vamos a utilizar La de flor de lis Bien Pues entonces Vamos a Le voy a quitar La tirita blanca Y vamos a cortar Esto tenía Cinco tres octavos Entonces Vamos a cortar aquí Cinco Tres octavos Y de aquí Vamos a cortar Dos pulgadas Dos pulgadas y media Dos pulgadas y media Cinco tres octavos Cinco tres octavos Que es el ancho De nuestra tarjeta Vale Que esta sería La que va a ir Aquí Vale Y De aquí Vamos a volver a cortar Voy a cortar a Cinco tres octavos Por Una pulgada y media ¿Vale? Que esta va a ser La que vaya Aquí arriba ¿Vale? Bien Pues la de arriba La voy a troquelar Con esta troqueladora Que tiene Onditas Y Y estos motivos Que es bastante parecido A la flor de lis ¿Vale? Así que Yo quiero que El motivo Me quede Por aquí abajo Así que voy a troquelar Así Del revés Vale Esta tirita Que me sobró De troquelar Aquí No la voy a tirar Porque quizás La use ¿Vale? Así que la voy a dejar Por ahí Vale Bien Pues esto Va a ir pegado Aquí Contra el borde ¿Vale? Esta otra Así aquí ¿Vale? Y Nos quedaría Este espacio Yo esto Lo he hecho En el ordenador ¿Vale? Lo de las otras Dos tarjetas He impreso Invitación de boda De Estos son nombres Que me he inventado Y La fecha Me la Me las he inventado También Pues en esta Como habéis visto Al principio Voy a embosar Entonces Para saber El espacio Que me queda Voy a ir Este Pegando Estos papeles Bien Esta como Le vamos a pegar También Un lazo En plata Todo alrededor Le voy a pegar Un lazo Ahí en plata Al borde ¿Vale? Voy a ponerle Lo voy a poner Un poquito Hacia adentro Para que pegue El lazo También Un poquito Hacia adentro Vale Ahora no me deja Quitarlo Ahí vamos Vale Vamos a poner El lazo Que sobre Un poquito De cada lado Para darle La vueltita Hacia adentro Vale Ese para ahí Y ese Y ese Para ahí Vale Pues tenemos Nuestro lacito Ahí pegado Y Voy a pegar Esta Donde tengo La plegadera Aquí Madre Si es un perro Me come Vale Bien Ahora En vez de Ponerle Así La impresión Lo que vamos A hacer Va a ser Embosar En caliente Vale Tengo aquí Estos Sellitos Vale Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Embosar En plata Y le voy a poner Nos casamos Vale Y Con un Fechador De estos Normales Y corrientes Pues le voy a Embosar La fecha También Vale Vamos a probar Nunca Embosé Con estos sellos A ver como queda Bien Como sabéis Yo Uso Talco de bebé Para embosar Que es Exactamente Lo mismo Que la Que la Herramienta Con polvitos Para embosar Vale Donde tengo Aquí Aquí tengo La bersamark Vamos a Poner esto Aquí Y esto Voy a Poner El Nos casamos Vale Esto me quedó Muy Para allí Nos casamos Le voy a Poner Los polvitos Y ahora Vamos a Probar Yo aquí Tengo 11 de agosto Al 2019 Vamos a Probar Que tal Queda Con esto Que se la Voy a Poner Por aquí Si se ve Bueno Pues echamos Otra vez Los polvitos Y Y vale Volvemos Lo que nos sobra A nuestro Tarrito Y voy a Pasar La pistola De calor Y ahora Os enseño Como Como queda Vale Venga Hasta ahora Bien Pues así Quedaría Embosada No sé Si la Si la Veis Aquí El reflejo De la luz No me deja Ver Así Nos casamos 11 de agosto 2019 Vale Esta no No he puesto Nombres y tal Porque bueno Es este Una muestra Para vosotros Vale Bien Pues ahora Ah Y arriba Del lacito Plateado He pegado El trocito De papel Que nos había sobrado De troquelar Aquí ¿Veis? Bien Vamos a decorar Un poquito Más Vamos a poner Aquí tengo Hecho Un lacito Bien Pequeñito Con Un lazo Blanco De pelillo Vale Que lo vamos a pegar Como por ahí Luego le cortaré Un poquito El largo Y Tengo esta trama De florecitas Que había cogido Por allí Express Y esas Se las voy a pegar Por aquí arriba Vale Así Pero antes De eso Voy a A pegar El panel A la Tarjeta Vale Y bueno Y así Quedaría Nuestra invitación Luego Por dentro Se le podría Pegar Una cartulina En blanco Como Como en esta Vale Que yo he hecho En el ordenador Fulanito Y fulanito Movidos Por no sé qué Bueno Lo que Queremos Ponerle Yo esto Lo hice En el ordenador Este Y se le podría Pegar aquí Vale Pero bueno La idea Era Este Que vi Me quedó Tres motivos Diferentes De invitaciones Pues nada Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dedito arriba Suscribiros En el botoncito Rojo De abajo Que es gratis Todavía Y nos vemos En el próximo video Un besito Muy grande A todos Adiós